Hay un compromiso por parte de la ministra de ayudarnos, fue muy buena, muy fructífera la reunión, nos agradó que la ministra estuviera muy empapada de la situación de los colegios privados, o sea que hablamos con alguien que sabe, que entiende la problemática que tenemos. Y bueno, después que cumplimentemos una cierta cantidad de documentación que tenemos que presentar los colegios privados, que tenemos un plazo hasta el 28, después ella armará un paquete, lo hablará con el gobernador, y ahí nos dará una respuesta a qué tipo de ayuda nos pueden dar. O sea, ¿se abre la posibilidad a una subvención? Sí, es la primera vez, desde el 2004. Ahora, bueno, ¿cuántas escuelas, Daniel, están en condiciones de presentar estos papeles? Antes del 28 más o menos han sacado números, han hablado con tus padres. Sí, en realidad hay 15 escuelas privadas, que no todas pertenecen a CIEP, que estarían en condiciones. Ahora hay que ver que cada escuela presente la documentación de cada uno. Yo creo que todas queremos presentar, porque San Gabriel concretamente no tiene subvención, está oficializada hace 12 años, bueno, yo creo que ya es hora de que nos subvencionen. Y todos los años se presenta lo mismo que nos han pedido, el planta orgánica funcional, el PEI, que es un pedido nuevo, digamos, un pedido nuevo, el informe de un técnico en seguridad y higiene. O sea, bueno, yo creo que son cuestiones que se presentan igual todos los años, pero bueno, vamos a completarlas de este año. ¿Qué hay una ley de educación privada en las escuelas de San Luis que no está promulgada y tiene más de 10 años esta ley aprobada? Sí, sí, la ley de educación, en esa ley se habla en los tiempos, que es a los dos años, se tienen que empezar a otorgar la subvención. En realidad, no está reglamentada, no promulgada, o sea, nunca se hizo la reglamentación de esa ley. Entonces, el empezar a pagar a los dos años, que es lo que dice la ley, la reglamentación debería decir, si estuviera reglamentada, ¿cuánto? Supongamos un 20%. Bueno, a los cuatro años, ¿cuánto? X. A los cinco años, ¿cuánto? ¿Tiene edificio propio? Tanto. Es decir, no tiene edificio propio la escuela, o sea, tiene que ser reglamentada en función de las condiciones de cada colegio.